Música Soy Idekel Morrison y como de costumbre estoy complacido de que podamos reencontrarnos en una nueva entrega de Tecnoclick como nosotros habíamos adelantado Google en esa visión de diversificarse en materia de tecnología luego que hizo un cambio de su nombre acaba de presentar el más revolucionario router de internet inalámbrico se llama Home Hub y es impresionante porque es el primer router realmente inteligente para evidentemente como es la función de un router que es un enrutador recibir esa señal de internet que la empresa prestadora de servicios de telecomunicaciones lleva a su casa u oficina e irradiarla de forma inalámbrica esto es novedoso porque primero tiene 13 antenas 13 antenas que terminan con la principal problemática de todos los routers y es que hay una limitación en la cobertura en lo que es la fuerza de la señal ahí están viendo en pantalla el diseño novedoso es inteligente porque es Google que gestiona la priorización del tráfico en esas 13 antenas que funcionan de forma simultánea ¿Qué esto significa? en muchísimas ocasiones y evidentemente esto tiene que ver en un primer momento con su ancho de banda usted está viendo YouTube en su celular o en su televisor inteligente algún contenido de streaming es decir que necesita transmisión por internet y se va frisando con muchísima frecuencia esto tiene un componente de ancho de banda pero también de optimización de su router lo que Google promete con este router que ya está en el mercado que cuesta 400 dólares una inversión importante pero vale la pena por los reviews y los análisis preliminares que se han presentado es que usted lo conecta y listo es lo que se llama plug and play usted conecta este router, el mismo se configura usted lo puede monitorear desde su propio celular le va indicando y midiendo su ancho de banda de conexión a internet va priorizando la conectividad en función de los dispositivos tiene 13 antenas que funcionan de forma simultánea y que ha generado una gran expectativa en el mercado, nosotros le habíamos dicho que ese nombre que tiene la corporación Google ahora que se llama Alphabet tenía que ver con todos estos nuevos productos revolucionarios que van a comenzar a marcar una nueva pauta en el mercado de la tecnología como estuvieron viendo en este router que se llama OnHub y lo pueden encontrar solamente colocando OnHub en Google o visitando directamente cualquier portal de comercio electrónico en internet como el caso de Amazon cuesta 400 dólares y todos los análisis indican que es algo novedoso salió hace unos días, ya es líder en venta ya se agotó la primera partida y es importante que como de costumbre primero usted se entere en Tecnoclick de las novedades en materia de tecnología le vamos a enviar este enlace con los gráficos y videos a través de nuestra cuenta en Twitter que es ING Morrison pueden ampliar estos temas visitando nuestro portal de tecnología audienciaelectronica.net continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias hasta una próxima entrega de Tecnoclick y no se inserte en la descripción ¡Gracias!